¡Fotomía! 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 Yo era un punk que no tenía religión Yo era un punk que no tenía ideología Yo era un punk que no creía en la rastra que él llegó y me mostró su doctrina ¡Fotomía! 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 El hombre tende ser mi pastor ni mi padre ni mi hermana Honorio tan solo es lo que es es un punk con sotana ¡Hororio! ¡Hororia! ¡Fotomía! Rescendiste hasta tierra para mezclarte con nosotros Como el cerdo se revuelca entre la mierda Él no te pide que seas hipócrita Él no te pide que seas distinto Él solo quiere que seas brutal Él solo quiere que seas tú mismo Él solo quiere que seas tú mismo ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Potomita me honor! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Potomízale! ¡Oh! ¡Oh!ardon ¡Potomízate ya!